Es la tercera fiscalización, lo realizo en la loza 27 de octubre para ver la operatividad que se está realizando acá en la loza 27 de octubre y sigo recalcando y sigo viendo que las fisuras de la loza 27 de octubre, pues este... Mira, como podrán verificar las fisuras, ¿no? Para conocimiento de la población y del ingeniero, ¿no? Que como dijeron, el ingeniero que vengan a sellar o a reponer, ¿no? Que se hagan los procedimientos necesarios para poder reparar estas fisuras que se están realizando, ¿no? Tanto la... en este caso la empresa constructora para que vengan a succionar estas fisuras que se están pronunciando Por acá podrán visualizar también las fisuras que se están abriendo De acá está más pronunciado, un poco más abierto Esta fisura está un poco más abierta, ¿no? Entonces acá, mira, como podrán visualizar también Esta fisura, como dijo el ingeniero supervisor, está más abierto Y lo dudo de que esto pueda cerrar, ¿no? Un mes de operatividad ya se está saliendo ya Se está saliendo, bueno, se está saliendo la pintura, ¿no? del arco Se está oxidando ya Acá también podrán visualizar que se está saliendo el tema de la pintura Pasas el dedo Pasas el dedo y se sale la pintura automáticamente ¿No? La vereda también Tampoco contamos con agua No contamos con agua Acá tampoco Entonces es muy importante ahorita Contar con papel higiénico Así mismo contar con sabón líquido Contar con agua ¿No? Para poder mantener esto limpio, ¿no? Que lo haga un buen trabajo a la población Un buen trabajo que la población se lo merece Que hagan un buen trabajo, ¿no? Y no padecer toda esta problemática que está pasando Que no ha costado ni un sol ni dos soles Esta salosa el 27 de octubre Y cómo es posible que a un mes Están ocurriendo Un mes de operatividad Están ocurriendo todos estos temas, ¿no? Que le he puesto en conocimiento, ¿no? Entonces, este... Esta es una de las fiscalizaciones La tercera fiscalización que vino acá A la goza el 27 de octubre, ¿no? A la goza el 27 de octubre, ¿no? A la goza el 26 de octubre